Las autoridades acordaron para este miércoles, el día 14 de la invasión rusa, la rehabilitación de seis corredores humanitarios para evacuar de ciudades bajo ataque, para que las personas asediadas por los bombardeos rusos puedan ponerse a salvo. En la víspera, unas 7.000 personas pudieron utilizar las rutas de salidas desde Sumy, ciudad cercana a la frontera con el gigante euroasiático. Los civiles en áreas alrededor de la capital, incluyendo Irpin y Bucha en el noroeste, serán evacuados a Kiev para escapar de los fuertes bombardeos de las fuerzas rusas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania denunciaron un ataque ruso. Los ocupantes bombardearon deliberadamente un hospital infantil en Mariupol. Por su parte, Gran Bretaña está aumentando su suministro de sistemas de armas a Ucrania en respuesta a nuevos actos de agresión por parte de Rusia, dijo este miércoles el ministro de Defensa del Reino Unido. Gran Bretaña suministró ya 3.615 armas antitanque a Ucrania y también suministrará en breve una pequeña remesa de misiles antitanque Javelin, dijo a los legisladores en el Parlamento. El Reino Unido también está estudiando la posibilidad de suministrar a Ucrania misiles antiaéreos de alta velocidad en respuesta a su petición. Ucrania, por su parte, se muestra fuerte y revela que su resistencia es fuerte. Asimismo, advierte a las tropas rusas, que solo les espera la cárcel y la muerte. Nuestra resistencia durante casi dos semanas os ha demostrado que no nos rendiremos porque esta es nuestra casa, son nuestras familias y nuestros hijos. Lucharemos hasta que podamos recuperar nuestra tierra, hasta que respondamos plenamente por nuestra gente asesinada, por nuestros hijos asesinados. Todavía podéis salvaros si os vais a casa. No creáis a vuestros comandantes que dicen que aún tenéis una oportunidad en Ucrania. Aquí solo os espera la cárcel y la muerte.